Si todo es ahora mismo perfecto, si quisiésemos ser conscientes de que ahora mismo todo es perfecto, que nada tiene que cambiar, que nada tiene que ser diferente. Si yo pudiese confiar en que hay un orden divino en todo, ¿podría yo experimentar miedo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros experimenta miedo? Sí. Entonces, si experimento algún tipo de miedo, hay algo en mí que no confía en que ahora mismo todo está ocurriendo en un orden perfecto, orquestado por un amor que solo quiere lo mejor para mí. Y por eso es que sin darme cuenta, lo que quiero es ir por el mundo cambiando mi vida. Por eso tengo todos esos ideales de lo que yo creo que deseo, de lo que yo creo que quiero, de lo que yo creo que debería ser diferente. Y sin embargo, esa es la razón por la cual sufro constantemente. Porque si algo está ocurriendo que no va en acorde con lo que yo creo que debería ocurrir, no voy a poder sino que sufrir, no voy a poder sino que experimentar miedo. Y sin embargo, en ese espacio de quietud que compartimos un momentito, el objetivo de eso no era simplemente tranquilizar la mente para que se calle la boca. Era simplemente darme un espacio para reconocer que hay algo, hay un lugar, que no es lugar la palabra correcta, porque eso obviamente nos limita. Pero que hay un espacio al que puedo acudir en todo momento cuando estoy experimentando cualquier tipo de miedo. Y en ese momento, en ese espacio, independientemente de lo que esté ocurriendo a mi alrededor, puedo sentir el abrazo de ese amor que me dice estás aquí conmigo y no tienes que preocuparte por nada. Lo que pasa es que estoy tan distraído con tratar de resolver o cambiar lo que yo creo que no debería estar ocurriendo en la forma que sea, que me la paso constantemente oscilando entre ese espacio y volviéndome a distraer con lo que supuestamente es la causa de mi miedo. Y me engancho tanto en eso que por un momento o por el tiempo que sea se me olvida, que hay un espacio en mí al cual yo puedo acudir en todo momento para recordar que estoy abrazado por un amor que va más allá de cualquier tipo de experiencia que yo pueda tener, que yo pueda estar experimentando en cada momento. Pero lo que hacemos sin darnos cuenta es que practicamos mucho teoría, 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 pero no nos damos la oportunidad de descansar ahí donde está la práctica y la experiencia. Entonces la información y la teoría es interesante, pero al final de cuentas si yo no tengo una experiencia me la voy a pasar toda mi vida buscando a ver quién me da la contestación que satisfaga la pregunta que tengo sin darme cuenta que la pregunta que tengo no surge del amor, surge del miedo. Por consiguiente no importa qué pregunta tú hagas, no va a haber contestación para esa pregunta, porque el único que pregunta es aquel que se percibe separado, aquel que percibe miedo. Estamos como una encrucijada que abre, entonces ¿qué hago? Y la contestación es tan simple, la contestación no tiene que hacer nada. Pero es que yo no puedo confiar en que no tengo que hacer nada porque estoy haciendo algo, porque ya yo he metido un juicio en referencia a lo que está ocurriendo en mi vida, como esto no debería ser así, como las cosas no deberían ser así, como las cosas deberían ser diferentes. Como yo no estoy donde yo creo que debería estar, debería sentirme más iluminado, debería sentirme más de esto, más de lo otro. Como tengo la mente llena tanto, tan llena de conceptos, estoy constantemente poniendo más y más obstáculos a lo obvio que es la experiencia de lo que ya eres. En otras palabras, imagínate la luz preguntando, ¿dónde está la luz? Simplemente imagínate eso, la luz misma preguntando, ¿dónde está la luz? El mero hecho de que la luz está haciendo esa pregunta, en cierta forma lo que significa es que no importa a qué contestación tú le des, no importa a cuál contestación tú le intentes dar o trates de explicar, la luz no va a poder escuchar la contestación, no va a poder ni siquiera de alguna forma abrirse porque la pregunta de ¿dónde está la luz? la luz simplemente es una negación de sí misma. Siempre y cuando surja la pregunta es porque yo estoy negándome a mí mismo. ¿Ves la trampa? Es como si el sistema de pensamientos del miedo hace una pregunta porque quisiera sanar, pero el problema es que si tú sanas el sistema de pensamientos del miedo desaparece. Por lo tanto, el sistema de pensamientos del miedo no puede hacer una pregunta que conteste correctamente cómo sanar porque el mero hecho de sanar significa erradicar el miedo. Y el miedo es una identidad que estamos sosteniendo y no nos damos cuenta. ¿Por qué estoy sosteniendo esa identidad? Porque a un nivel más profundo, yo he negado mi identidad como amor, mi identidad como perfección. Por lo tanto, me encuentro constantemente haciendo preguntas en una búsqueda, como quien dice. Y paradójicamente, la búsqueda es lo que no me permite tener la experiencia de lo que soy porque la búsqueda, por definición misma, me va a mantener buscando. Distraído. Constantemente. Facundo Cabral lo dijo muy claramente, las palabras más sabias. No estás deprimido, estás distraído. Entonces, podemos venir a encuentros como este para buscar contestaciones profundas, pero es que no hay contestaciones profundas porque la pregunta no existe. O sea, no hay contestaciones ni profundas ni superficiales. Es que no hay contestaciones porque no hay pregunta. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿quién es el yo que está preguntando? Por eso le pregunta el estudiante al maestro, maestro, si practico la meditación, eso va a contestar mis preguntas. El maestro le dice, no, no va a contestar ninguna de tus preguntas, pero va a eliminar al que está preguntando. Por eso es que se dice que la enseñanza más elevada en realidad es el silencio. Las palabras son distractores. Obviamente se pueden utilizar como puentes que te apuntan en una dirección, pero lo que va a determinar si esas palabras apuntarán en una dirección que me va a llevar a despertar o a recordar quién soy, como quien dice, es si yo estoy abierto, si estoy abierto a recibir el mensaje. Y muchas veces cuando hacemos las preguntas, no las hacemos porque estamos abiertos a recibir el mensaje. Hacemos unas preguntas porque a un nivel más profundo queremos una contestación y estamos teniendo la esperanza de que esta persona me la va a dar. Y si este no, no me gusta esta. Vamos a ver si esta me la da. No, si esto no me gusta, vamos a ver si esta me la da. Porque al final de cuentas hay un miedo de escuchar al maestro interno que ese es el único que tiene la respuesta. Y la respuesta no es algo intelectual, es una experiencia. Entonces yo simplemente juego el papel de un señalador. Un señalador que simplemente les recuerda a todas y cada una de ustedes que hay una sabiduría que está localizada exactamente en ti, pero que para tú tener acceso a ella no la vas a poder tener a través de mí. Tienes que empezar a poner atención en ti. Sin embargo, el miedo que uno experimenta es que no quiere poner la atención en uno mismo por miedo a la sabiduría misma con la que vas a tomar contacto. Por eso es que no le tenemos miedo a la oscuridad, como quien dice, le tenemos pánico a la luz. Porque la luz es lo que eres tú. Pero para tú poder experimentar la luz que eres, tienes que dejar a un lado todos los obstáculos que has interpuesto. Porque todos esos obstáculos los has interpuesto para negar tu realidad como luz, para negar tu realidad como amor, para negar tu realidad como... Si quieres llamarlo Dios, le puedes decir eso si quieres. Esto es un preámbulo prácticamente, porque a final de cuentas yo no quiero mantener esta charla o este encuentro con conceptos profundos ni nada así por el estilo. Simplemente yo lo quiero llevar a lo práctico. Esto es algo que tú vas a ponerlo en práctica en tu vida cotidiana. No significa que vas a hacer nada especial de esto. Pero sin embargo, es muy bonito poder poner esto en práctica cuando yo estoy identificándome con una parte de la mente que ya empieza a percibir todo lo que yo veo desde un punto de vista completamente neutro, donde ya no te sientes afectado o afectada por tus experiencias, sino que ahora eres consciente de que las experiencias son simplemente imágenes que se están desenvolviendo entre la conciencia, digamos, en la pantalla de tu mente, pero que no tienen ningún efecto sobre ti. Por lo tanto, todas y cada una de ustedes me puede decir cuál es tu problema y por qué sientes miedo. Pero aunque no lo creas, todas y cada una de ustedes tienen el mismo problema. El mismo. Todos en el mundo tienen el mismo problema. Lo que pasa es que se disfraza de diferentes formas. Para algunas personas es de salud, para otros es de pareja, para otros es de finanzas, para otros es de trabajo, para otros es una combinación de todos, para otros son dos... Pero es lo mismo. Todos tenemos un problema. Y el único problema que tenemos es que se nos olvidó quién realmente somos. Entonces lo que queremos es recordar quién somos. Pero para yo poder recordar quién soy, tengo que dejar a un lado todos los conceptos que yo tengo de mi mismo. Y esa es la parte donde este trabajo, si lo llamamos de esa manera, que es tan simple, aparenta ser tan difícil. Porque a un nivel mucho más profundo, como yo me he creído la mentira de quien realmente soy, si yo dejo, suelto mi identidad, me la he pasado toda mi vida tratando de construir una identidad en base a quién creo que soy, en base a lo que creo que hago, en base a lo que creo que experimento, como he forjado una identidad, ahora esa misma identidad no la quiero soltar, porque soltar esa identidad a un nivel mucho más profundo es una experiencia como de muerte, como quien dice. Pero en realidad no es una experiencia de muerte, paradójicamente es una liberación. Vamos a utilizar un ejemplo mundano, ya que tenemos aquí prácticamente casi todas son mujeres, excepto dos, unidos. Que yo sepa, o sea, últimamente no. Ok. Mira, mira que interesante. Observen que simple es literalmente liberarte, y observa como yo mismo me aprisiono constantemente, sosteniendo una idea por miedo a una creencia que existe solamente en mi mente y en más ninguna otra mente. ¿Cómo se sentirían ustedes si se pudiesen levantar por la mañana, les diese igual que el pelo a usted como a usted, se quitan, no hay maquillaje, y simplemente se ponen una camisa cómoda, un pantalón, unos shorts, o si se van al supermercado a comprar cosas y poco le importa lo que la gente piense de ti? Que sí, eso es una liberación, obviamente. Pero sin embargo, como yo tengo una creencia basada en cómo yo debo lucir que ese es un personaje, que eso es una identidad, para que supuestamente otros me perciban de esa manera, yo estoy dispuesto a levantarme por la mañana, a arreglarme el pelo, y si me tengo que bañar cuatro veces, porque el pelo no está exactamente como debería estar hasta que esté perfecto, y entonces me maquillo y me pongo todas esas cosas con el propósito de ir al supermercado para poder comprar lo que tengo que comprar, mira todo lo que yo tengo que hacer para simplemente hacer eso, ¿ok? Y mira todo el esfuerzo que tengo que poner para sostener esa imagen. Pues nosotros, sin darnos cuenta, hacemos un esfuerzo impresionante para sostener una imagen. Entonces decimos, a un nivel más profundo, a un nivel superficial, decimos, yo lo que deseo es despertar, yo lo que deseo es sanar, pero es muy interesante porque por un lado digo que quiero sanar, pero por el otro lado no quiero soltar la imagen que es la causa por la cual no puedo sanar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!